Estamos de regreso y le proponemos nuevamente meterlos en la intimidad de Alamiro Vaporaki. Vamos a repasar no solo su carrera deportiva, sino su crecimiento como persona y como justamente jugador de futsal aquí en nuestra ciudad. Recordando que Alamiro ha sido uno de los primeros jugadores de fútbol que debutó en una primera división en el continente, en Estudiantes de Buenos Aires, en el fútbol grande, en el fútbol once, para luego decidirse por el futsal. Compartimos la segunda parte con Alamiro Vaporaki. Jamás me imaginé ser campeón del mundo y como decís vos, nosotros no somos una potencia. Brasil es el que siempre marca tendencia por la cantidad de jugadores que tiene. España también está a la altura de ellos, pero después tenés a Italia que viene trabajando hace un montón, a Rusia, a Portugal. Tenés muchas potencias que la verdad que a priori estaban por encima nuestro. Pero bueno, se fue abriendo el camino y teníamos una posibilidad única e inigualable y no la dejamos pasar, por suerte, gracias a Dios. Y hoy podemos festejar todo este logro. En el fútbol grande hay nombres propios en cuanto a los entrenadores, tipos muy pero muy especiales, con montes de locos como Bielsa, o técnicos muy pero muy particulares. Cada vez que alguien... Tengo la oportunidad de cambiar una charla de Justosi, me habla maravillas, más allá de su obsesión. ¿Cómo le contarías a la gente quién es este Diego Justosi? Y bueno, Diego, la verdad que nos cambió la cara a todos. Es una persona súper profesional, súper trabajadora, que conoce todas las facetas del juego a la perfección. Tiene todos los conceptos muy claros, sabe todo lo que hay que hacer en cada situación de juego, plantea los partidos para que nosotros seamos los protagonistas, los dominantes del partido. Estudia muy bien a los rivales, mentalmente te transmite esa fortaleza que te crees invencible, motivador. Tiene todo. La verdad que es una persona que son pocas, porque por ahí he tenido técnicos que son muy buenos en alguna cosa, pero tienen falencias en otra. Y la verdad que Diego es completísimo, completísimo. ¿En lo personal, en lo deportivo, cómo sigue lo tuyo? Este año estamos como con muchas ganas de poder volver a ser campeón. ¿Tenés contrato con Boca durante todo el 2017 o todavía no? Sí, hasta fin de año tenemos contrato ahí en Boca. Y después, sinceramente, es como que no sabemos qué pasará. Imagínate que volvimos a Colombia y nos encontramos con un mundo nuevo, prácticamente. Así que tratar de disfrutar todo esto que queda y después ver qué es lo que pasa. ¿Y si llega a tus 32 y un poquito, algunos meses más, una oferta para irte afuera, lo harías otra vez? Sí, yo nunca digo que no, pero obviamente me tendría que reunir las condiciones que yo necesito para poder irme. Pero sí, no cierro la puerta a nada. Pero bueno, es verdad que también estoy cómodo acá y el estar cerca de la familia también me tira. Así que no tengo apuro y no estoy desesperado, pero tampoco le cierro la puerta. Se han transformado, gracias al deporte y a este logro impensado y genial, que es ganar un mundial de fútbol, en ejemplos. ¿Qué le dirías a los pibes, no solo de nuestra ciudad, sino a los pibes de la Argentina? Se generó tanto en la gente, tanto cariño y tanto admiración que jamás lo imaginamos. Y hoy viene gente a saludarnos a casa, a sacarse una foto, a firmar una camiseta, sobre todo los chicos también. Y nada, para nosotros es un honor, es un orgullo, lo hacemos con todo gusto. Y nada, que nosotros siempre soñamos esto que está pasando, nunca lo imaginamos que fuese así. Pero siempre soñamos con lo que tenemos y pienso que ese fue nuestro motor de siempre. De lucharla, de pelearla, que obviamente la vida del deportista de alto rendimiento también es complicada, difícil. Mucho entrenamiento, mucha dedicación, invertir mucho tiempo y nada, nosotros siempre seguimos apostando porque realmente era lo que soñamos siempre. Y los sueños se cumplen, así que el mensaje sería eso, que apuesten y que hagan cumplir sus sueños porque si uno lo desea con el corazón, las cosas llegan. Y los sueños se cumplen, así que el mensaje sería eso, que el mensaje sería eso, que el mensaje sería eso, que el mensaje sería eso. Y lo que estará dentro de un ratito el hermano, el de soñar, no dejar de soñar porque las cosas pueden llegar. Ha sido enorme lo que le ha pasado especialmente a él con 32 años y la parte final de su carrera. Momento para disfrutar un nuevo mundial y un campeonato del mundo. Así que, como me gusta decir a mí, más que bien puesto el nombre de embajador deportivo, cerramos esta primera parte de TVP Deporte Especiales. Nuestros campeones del mundo, nos vamos al corte y regresamos dentro de un ratito con el menor de la dinastía. Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!